Como un gato malherido que no sabe dónde está Como un perro maltratado en busca de libertad Como un cuento que no acaba porque no quiere acabar Como el humo del tabaco que siempre tira a salvar Como un lago entre las manos como el niño al despertar Un relámpago que avisa la tormenta va a empezar Como el nudo en la garganta que no se sabe explicar Como el hilo de una araña que te une a la libertad Como el barro que canta en la mañana al despertar Como el cielo que no escapa como esta ola al mar Como el río que sin agua se convierte en barrizal Como el soldado valiente que se niega a disparar Como el fierno que no sabe por dónde debe escapar Como el gato que me ayuda cada día a recordar Que la vida es solo un sueño y los sueños sueños son Como el gallo que no canta cuando ves salir el sol Como el reflejo del agua como el beso al despertar Como el calor es al fuego como el río a la verdad Como el viento a los molinos como el ruido a la ciudad Como el látigo al esclavo como el vino al paladar Como el pájaro que canta en la mañana al despertar Como el cielo que nos campa como esta ola al mar Como el río que sin agua se convierte en barrizal Como el soldado valiente que se niega a disparar Como el pájaro que canta en la mañana al despertar Como el cielo que nos campa como esta ola al mar Como el río que sin agua se convierte en barrizal Como el soldado valiente que se niega a disparar Como el árbol valiente que se convierte en barrizal Como dos gotas de agua al juntarse en el cristal Como el hombre que no habla por miedo a molestar Como el sábado que engancha y no te dejas cazar Cuantas cosas nos pasaron y nos quedan por pasar Como el pájaro que canta en la mañana al despertar Como el cielo que nos campa como esta ola al mar Como el río que sin agua se convierte en barrizal Como el soldado valiente que se niega a disparar Como el pájaro que canta en la mañana al despertar Como el cielo que nos campa como esta ola al mar Como el río que sin agua se convierte en barrizal Como el soldado valiente que se niega a disparar Como el árbol volante que se convierte en barrizal Como el árbol valiente que la humanidad que se convierte en barrizal Como el árbol valiente que la humanidad que se convierte en barrizal Gracias por ver el video.